Este es el remix oficial Eres la que me activa el mas allá Garante el emperador y japanis Cuando tu bailes la disco me dejas mal Y te quiero probar y te quiero tocar Este es el remix oficial Ey, tu tienes un movimiento que me pone loco Y cuando empiezas a mover Yo voy pegándome poquito a poco Hago contacto con tu piel Es que tu eres tan sensual Cuando te veo me desenfojo Tu movimiento de cadera está ahí Es lo que hace que me patina el cojo Tú muévelo, tú muévelo Que no pares de mover Tú muévelo, tú muévelo Tú muévelo Mueve tu cuerpo ya No lo pares de mover Tú muévelo, tú muévelo No lo pares de mover Tu cara me conduce a ser infiel Con tus ojitos y tu boquita voy a enloquecer Es que tú tienes todo lo que los hombres miran El cuerpo que seduce y la mirada que motiva Cuando tú bailas en la disco me porto mal Mi mente entra en delito al verte sensual Leje las ganas de hacerte el amor es tal De conquistarte con pasión Oh, oh Quiero hacerte lo que he hecho el esperador Lo que lo hace sin Japanese nunca termino Y presentarte en el acto sexual Al amiguito que tu mente no vas a olvidar Mueve tu cuerpo ya No lo pares de mover Tú muévelo, tú muévelo Me lo pares de mover Mueve tu cuerpo ya No lo pares de mover Tú muévelo, tú muévelo Me lo pares de mover Tú tienes un cuerpo así que me pone mal Que me llama la atención Por eso te digo la que hay Y te espero en mi habitación Tú Mami muévelo, muévelo, muévelo Me lo pares de mover Tú Mami muévelo, muévelo, muévelo Porque te espero que me ve Tú Mami muévelo Con el flow del bajo Tú Mami la lanzaba Mami la lanzaba con el flow del bajo Me gusta tu estilo, tu cuerpo equipado Pa' darte bien duro pa' arriba y pa' abajo Aquí en esta esquina me tienes temblado Agáchate y peina el velado Que en el party tú me tienes activa En esta fiesta me tienes desata Galante y ya pa' quieren darte pa' abajo Movimiento de cintura y cadera Movimiento de cintura y cadera Movimiento de cintura y cadera Pote de espalda y formate escalera Tú tienes un movimiento que me pone loco Y cuando empiezas a mover Yo voy pegándome poquito a poco Hago contacto con tu piel Es que tú eres tan sensual Cuando te veo me desenfojo Tu movimiento de cadera está Es lo que hace que me patine el coco Tú muévelo, tú muévelo Que no pares de mover Tú muévelo, tú muévelo Galante, el emperador Este es el remix, oficial Georgie F, Japanese Esto es Boruchon Studios Propiedad urbana, official remix Yamsa, Panamá, Puerto Rico Georgie F, el chico de la nueva raza Muévelo, remix Silvers, respect, cry Yo, galante Dile a ella que fui pa' la noche How now Yo, leto design, respect Panamá y Puerto Rico